Ante la oleada de cancelaciones de vuelos internacionales a consecuencia del aumento de contagios por la nueva variante del virus, muchos cambios nuevos se han presentado semana tras semana tanto en los controles fronterizos europeos como en las mismas aerolíneas y sus protocolos de viaje. Y es que con el aumento de casos en todos los continentes, muchos países de Europa han restringido y reforzado los controles migratorios, poniendo en lista de riesgo a varios países de América Latina por el manejo de sus respectivos gobiernos en relación a la pandemia. Por eso, en este video hablaremos sobre las nuevas restricciones para viajar a Europa y los requisitos que hay actualmente para los turistas extranjeros que quieran entrar en territorio europeo. ¿Pero qué restricciones están poniendo los países europeos? Muchos países ya han puesto en marcha sus políticas de restricciones tanto en sus propios ciudadanos como para los visitantes que pretendan ingresar a sus territorios. Aunque en varios países de Europa se han modificado las restricciones de viaje, algunos países han impuesto confinamiento y restricciones sanitarias específicas. Por eso debemos estar pendientes cuando planeamos viajar a cualquier país europeo, consultar las páginas oficiales de embajadas y los consulados. Francia. Es el caso de Francia que desde hace varios días anunció que los viajeros procedentes del Reino Unido, aún estando vacunados, tienen que presentar un test negativo tomado al menos 24 horas antes del viaje. Este requisito ya lo venían exigiendo solamente a las personas que no estaban inmunizadas. Ahora será exigido para todos, vacunados o no vacunados. Deberán decir por qué quieren entrar a territorio francés, además de registrarse en una plataforma digital que incluye sus datos completos y dirección para poder contactar en caso de que tengan que aislarse. Sin embargo, para todos los viajeros procedentes de terceros países, Francia considera su historial de viaje. Para el caso de un turista que entre por algún otro país de la Unión Europea y esté vacunado con otra vacuna no aceptada por Francia y permanezca 14 días en el país que inicialmente ingresó, una vez completado este tiempo y con un test negativo podrá entrar a territorio francés sin ningún problema. Italia. Por su parte, Italia presentó un nuevo decreto, ya vigente y en vigor hasta el 31 de enero de 2022, en el cual se les exige a los viajeros vacunados procedentes de la Unión Europea que deban presentar una prueba negativa tomada en su país de origen. En el caso de los no vacunados, además de la prueba negativa, deberá presentar cuarentena obligatoria y esto aplica también para los procedentes de países fuera de la Unión Europea. De igual manera, si hemos ingresado por otro país de la Unión Europea y permanecemos allí 14 días, pasado ese tiempo podremos ingresar nuevamente a Italia sin ningún problema y tal vez pidan una PCR negativa. Reino Unido. Inglaterra, por su parte, ha relajado las medidas de restricciones a los viajeros procedentes del extranjero. El primer ministro anunció que las medidas anteriores ya no sirven para detener la propagación del Omicron, pues ya está ampliamente extendida entre la población británica. Continúan las medidas que ya estaban solicitando las aerolíneas, exigiendo a los viajeros un test de antígenos y no tendrán que confinarse a no ser que salga positivo. En tal caso, deberá confirmarse con una PCR. Por lo tanto, el primer ministro de ese país anunció que no pondrán más restricciones para contener la pandemia, dado los controles que se han puesto durante los últimos meses. España. El Ministerio de Sanidad Español, por su parte, ha hecho énfasis en que todos los viajeros que lleguen a España deberán completar el formulario de control sanitario para que genere el código QR, que es el que presentarán una vez lleguen a su territorio. Este requisito lo incluyen igualmente para los menores de 12 años y para los pasajeros en tránsito que viajan hacia otros países fuera del espacio Schengen. Ya se tiene establecido que para los viajeros procedentes de terceros países que se encuentren en la lista de seguros no necesitan estar vacunados, pero para los que conforman la lista de países no seguros sí tienen que tener una pauta completa de vacunas aceptadas por España. Para los menores de 12 años, en todos los casos, los eximen de presentar una vacuna. Solamente tienen que, al igual que los adultos mayores, presentar y diligenciar el formulario de control sanitario que les genera el código QR. Es de aclarar que aunque los nacionales y residentes en España ya les están exigiendo la tercera dosis de la vacunación para niños de cinco años en adelante, este requisito aún no ha sido impuesto a los extranjeros que visitan el territorio español. Para los viajeros procedentes de países sudafricanos y que están listados como países de alto riesgo, España solamente está exigiendo la entrada para viajes esenciales para sus nacionales, comunitarios o residentes permanentes, presentando una PCR negativa y cuarentena obligatoria de 10 días posteriores al ingreso a España. Es importante tener en cuenta que dentro de varias comunidades autónomas en España, para ingresar a lugares de ocio, entretenimiento, restaurantes y demás sitios públicos, están pidiendo de manera obligatoria estar vacunados y deberán presentar el pasaporte COVID, al igual que el uso permanente de la mascarilla. Antes de viajar a cualquier región de España, debemos asegurarnos sobre las medidas de seguridad implantadas en cada gobierno local. ¿Hay restricciones especiales a ciertas nacionalidades? Aunque el desplazamiento por los países pertenecientes al espacio Schengen una vez se haya podido realizar por alguno de esos países de tránsito libre, también es importante saber que cada país tiene sus propias reglas por nacionalidad. Y podría existir alguna restricción sin tener en cuenta el historial de viajes. Lo anterior se explica a que muchos viajeros utilizan salidas desde terceros países, considerados como seguros, sin ser nacionales de dichos países, e ingresan por algún país de la zona Schengen y se desplazan hacia otro que seguramente tenga algún tipo de restricción sobre la nacionalidad de estos viajeros. Por eso insistimos en que cuando se tenga previsto visitar algún país de Europa, debemos consultar previamente con las embajadas y consulados sobre los requisitos y restricciones actualizados en sus páginas oficiales, cada uno por separado. Toda esta información la puedes ver en el enlace que está apareciendo en pantalla en estos momentos, en donde frecuentemente están actualizando los datos sobre los requisitos y las restricciones de cada país europeo y las particularidades de las diversas medidas vigentes. Igualmente, esta información se puede encontrar en 24 idiomas y se actualiza inmediatamente, se reportan nuevos cambios y restricciones por parte de algún país. Si te ha gustado este video no olvides compartirlo, suscribirte si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para ver todos nuestros videos. Deja también tu like y tu comentario en la parte de abajo. Además, si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos, puedes hacer clic en el botón que dice unirte y obtener más beneficios como miembro del canal. No olvides seguirnos en Instagram ya que estamos publicando de manera constante información útil y de primera mano para tus viajes. Ingresa también en nuestro grupo en Telegram ya que también estamos compartiendo ahí información del canal. Únete a nuestra comunidad. Los links de estas redes sociales te las dejaremos en la descripción de este video. Y bueno amigos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver La Voz de Hispanoamérica. Gracias. 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 ¡Gracias!